Mario, Mario, vienen cosas muy buenas para ti. ¿Alguna vez has sentido que eres parte de algo más grande que tú? No, es que no se ríen contigo. ¡Se ríen de ti! Mario, alguien muy grande quiere que estés encerrado. Todo el mundo está diciendo que él estuvo involucrado. ¿Cómo van a acobar algo que no sucedió? ¡Suscríbete al canal!